¡Muy buenas! ¡Hola! Estamos en el cuarto episodio de las Backrooms, sí señor. Vamos llegando lejos, para hacer una serie que hago con NSGOD, vamos llegando bastante lejos. Así que bueno, ahí nos llega la invitación. ¡Ahí empezamos! ¡Sobreprimo! ¿Dónde me había muteado? Me salió de Discord, me muteo. ¡Ah, es verdad, Daniel! ¿Me escuchás? ¿Sí o no? Yo no te escucho a vos, boludo. ¿Qué fue ese sí, boludo? Se hizo bolsa el personaje para decir, sí. ¡Muchá! Sí, ahí sí, me escuchás, vamos. Sí. ¡Yo bajo primero! ¡Ah! O sea, tenés ganas de morir. Espera, pero ¿qué Backrooms son estas? ¿Las oficinas? Sí. Una botella con orina. ¿A ver? ¿Dónde? Me la tomo, a ver. ¡Ah! No creo que haya nadie, porque si no aparecería el típico papelito. Sí, la verdad. Yo creo que hay que encontrar algo, como un código o algo, para poder salir acá. ¡Oh, mirá, este abrió! Es como una oficina de gigantes. ¿Codio? ¿Por qué código? Hay una puerta. No, yo digo código porque no sé lo que parece eso. Si no hay monstruos, monstruos. O capaz encontrarse la puerta correcta y ya está. Es esta. ¡La fuimos! ¿Qué me decías? Uy, acá ya estuvimos. Acá ya estuvimos. ¿No habríamos vuelto para atrás? No, no, no creo. Puerta 1. ¡Ah, pero por acá ya estuvimos! ¿No vuelvo acá? ¿Cómo? ¿Estamos retrocediendo todos los niveles o soy yo? ¿Qué tal? Sí. Ah, vamos a ver. Cuando estás cargando el nivel, no se te escucha. Ah, ahí se... Por acá sí creo que nos fuimos. ¡Uy, por acá nos fuimos! ¿Estás seguro? Ah, pero ese es esto acá. La verdad es que hay para otro lado. Estamos moviendo recién. ¡Para! Voy a revisar estas puertas. ¡Oh, Dios mío! ¿El qué? Voy a revisar las puertas de acá, a ver si no hay nada. ¡Y para acá! Acá, acá, acá. Mirá, acá hay algo. Acá hay una escalera y no sé qué más. Y nada más. Pero creo que es por acá venir. A ver, quiero revisar la última. No, no hay nada. ¡Ay, la puta madre! Vi mi reflejo en raso. Que hay todo. Ah, por acá no vinimos, ¿no? No, no, por acá no. Oh, esto tiene una pinta de laberinto. No me da buena opinión. Ah, ¿de dónde hay un bicho dentro de la puerta de esto? Claro. Para acá no nos lo vimos, ¿no? Este lugar es nuevo. ¿No se puede abrir acá? Ah, mirá, acá hay una máquina expendedora. Se ve que hay que... ¿Cuándo hay algo? Se puede tocar cosas así. ¡What the fuck! Se me re glitchó todo. Tú, 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 obvio. Pero no anda. Tiene números. Sí, la verdad no sé cómo funciona esto. ¿Será que hay que hacer algo con esto? Investigamos la habitación. Ya empezamos. Cada vez que abrís esta máquina, cada vez que la tocás, me quiso escuchar doble. ¿En serio? Que se expliquen qué hay que hacer. Ah, puta madre. Acá hay una agua. Venía que acá hay más puertas. Por acá bajamos, ¿no? Acá hay barrita, no es fecha. Sí, sí, creo que... Creo que de ahí veníamos. Y bueno, hay que ir para atrás. No, pero sí, creo que aparecimos acá. No, viste, nos va a mandar a... Sí. Nos va a mandar al backroom anterior. ¿No, el perro? Sí, sí. Mmm. Sí, es verdad. No, no, vámonos a la bosta. Acá estuvimos como una hora el otro día. Era para acá. Creo que se expliquen, la puta de la parida. Viste, acá. Acá no se llama nosotros. Está confirmado. Yo estoy en el día de acá abro en la bosta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vengas por acá y te vayas a un backroom anterior. Y la verdad es que explorar, pero... A ver. Acá es que hay para afuera. Se está lloviendo. La boca. La boca va a ir a todo así. A ver. Entonces. Voy a intentar reconstruir. Mirá como se va a lo lejos hablando. Mirá como si yo no pudiera escucharlo. ¿Qué es lo que? Pensé que te iba a asustar. A ver. Acá le doy al 8 porque hay 8 sillas. ¿Cuántas mis hay? 1, 2... Ah, puede ser. Ah, hay razón. Mirá el libro. No, 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 boludo. Libro. Hay 1, 2, 3. 3. Ay, no se sale con escape. Ah, 3. Ah, sí, mirá. Somos tontos, claro. Viste que para ahí lo estaban, sí. ¿Van acá? Pegate un casqueo ahí negro. Ah, no, te dejo usarla. Bah, 20.000 puertas más. Pero la que más pinta tiene es la última. Así que me ahorro trabajo. Esto parece una oficina gigante. ¿Verdad? Ah, vaquita. Ah, vaquita. Ah, vaquita. ¿O no? Ah, sí. ¿A ver acá? Ah, es que está para esto. Ah, aquí. Acá tiene pinta. No, verdad. ¿Qué es esto? Está tomando cuidado. No, perdón. Claro, no, mirá. Cosa de cámara. Eso va a resetear las cámaras. Hay muchas puertas. Aquí hay una cámara que me está... Ah, pensé que me estaba apuntando a mí. Bueno, pero no estamos bien. Porque no hay ningún bicho. No hay cámara. Acá no veo nada. Yo para mí, se va a tener que quedar en el botón de reset de cámara. Porque si no, no va a pasar algo ahora mismo. Sí, sí. Literal. Para mí no puede dejar que te vea. Porque te dejo. Ojalá. Tiene buena pinta. Ojalá nos pullen. Hay otra cámara. ¿Qué onda con las cámaras? Estamos vigilados. Por acá, acá. Salida. Ahora es miércoles. Se luché a eso. A ver. Uh, nos vamos. Cerrado. No nos vamos nada. Nada más. Pote, acá está la zona de cámaras. Uy. ¿Ves? Pero ¿cómo hago para agarrar esto? Porque lo agarro, pero no me deja porque tengo 20.000 cosas en la mano ya. Yo lo agarré, pero cambiá con los números. Claro, pero no. Son tres slot nomás de inventario. Con el otro no me deja. Ah, con la I puede abrir inventario. Ah, con esto podríamos abrir. ¿Listo? ¿Habá? Yo creo que sí, eh. Uy, me cagué todo. Sí, lo podíamos, sí. ¿Qué tenías ahí? Ah, pero sí, un arma. Nos vamos, negro. Está bien, Gary Smoth. Deberías ir vos adelante que tenés la linterna. Dale, el gordo. Salí para atrás. No me vas. Está todo lichado, ve. Vamos. Dale, dale. Le pego. Uy, hubo trompada, eh. WTF. Yiguaran, el dios. Niedo me va a dar meterme en la mano. Yiguaran, el dios, ese creo que era un virus. Un trollano. Yo tengo un trollano acá. A ver, a ver, mostrame. A ver, nada, en esta parte está todo oscuro. Donde salta algo, yo salto de la silla. Me voy de órbita. Ay, donde aparezca algo. Me pego la cabeza contra el techo, boludo. Ah, pero por acá es... Acá es donde vos dijiste... Sí, acá yo es Siria. Entonces... Podríamos reiniciar las cámaras. Era por acá que reiniciaba. Y vamos por ahí, para cortar el camino. Porque había... Claro, hay una puerta que está cerrada, eh. Hay que desbloquearla de alguna forma. ¿Un zapalancaso? Ah, capaz que... Capaz que como... Como... Le habíamos dado el botón, las cámaras como que no nos detectaban. Pero ahora le dimos, nos detectan, están apretidas, pero ahora no nos van a detectar, porque podemos venir por acá. Mmm, puede ser. O sea, tan inteligente eso, negro. ¿Ese IQ? Pará, ¿cómo subimos? Y habrá que ir de vuelta normal. Yo voy a ir con cuidado list. Ah, es que no nos vean las cámaras, capaz podemos hacer. Ya está. Mirá, hay dos funcionando. Hay dos cámaras funcionando. Spotted. Mirá, hay dos que están activadas. ¿Qué? ¿Por qué hay dos? Pará, Spotted, ¿qué significa? ¿Qué se activaron dos? Que... Encontró a uno o qué, no entienden. Ya entendí. Ya pasó. Spotted es manchado. Spotted es porque nos vieron. Es lo que yo decía, claro. Sí, hay que intentar que las cuatro no nos vean. No nos vean. Hay dos que no nos vean para resetearmos. Intentar ocurrir a... Claro, por eso hay muchas puertas. Hay que ocurrir a un camino para que no nos vean. Mmm... ¿Cómo estoy? Ricota. Y laggeada también. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Ricota. Gracias. Que sos crema, que rico. Teo... Es que si nos dejara subir por acá, sería re fácil. ¿Te gustina como la cosa? Pará, ¿es si la reseteas y yo vuelvo por acá? Pará, yo la reseteo que vos estás detrás mío. No bajés, yo la reseteo y te vas. Me tepeo a mí también, ¿no? No puede ser. ¿La reseteada? Es el seteal. A ver ahí si él puede salir. Ya debería haber salido. Si realmente funcionó, ya debería haber salido. Ok, voy a intentar llegar hasta allá sin que no me vea... O sea, sin que me vea ninguna cámara. Vamos a intentar. No veo nada ahí. ¿Qué es de ahí adentro? No veo nada. Esta de acá creo que es una de la que no nos vio. Estaba bien. Así que... Voy a... Ir por acá, así. Y voy a intentar que no nos vea la siguiente. Si no me equivoco, está por acá. Ahí está. Mirála, mirála, mirála cómo está. A full. Ahí. No sé si me vio. Entonces lo hicimos que sí, pero bueno. Hace acá. Y listo. ¿Se abrió ya? Lo abre pero faltas vos. Ah, no jodas. Sí, sí. Pero, ¿qué pasaste sin que te detecte o qué? Sí, sí, sí. ¡Somos ricos! ¿Pasaste sin que te detecte o qué? Sí, creo que sí. Fui agachado y me colé por ahí y listo. Ah, no, recipiente de insectos. Repeniente de insectos. Repeniente de insectos. Mata enjambres de bichos. Bueno, ¿por lo menos lo voy a poner? Probablemente aparezca un... Va a aparecer un bicho de parece... O sea, va a aparecer una cosa de parecer un bicho. Probablemente. Ok, a ver. ¿Por dónde salimos? Para comenzar nomás. No, por ahí yo creo que volvemos. Acá volvemos. Sí, sí, yo creo que sí. Acá hay una linterna. Pinta la salida va a ser un botón que va a estar atrás de un cuadro o algo de eso. De hecho, acá hay un botón. Buah, buen pos. Ok, acá hay otro. Hay un botón abajo del cuadro. En la niña. Acá hay otro. Se apagaron todo. Sí, sí. Iba a decir, si no tendría algo que ver por... Ah, what the fuck... Abrí la bojota toda, 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 toda. Ah, lo bueno que me guardo mis cosas. Espera, ya me pego. ¿Por qué? Vos tenés... Ah, tú ni idea. A ver, yo iba a decir que por el área de los... Vos tenés los dos que están uno enfrente al otro. Yo iba a decir que por el área de los cuatro, pero no creo porque... Bueno, vamos a darme. Vos activá aquellos dos que tenés uno enfrente al otro, mirá. Allá. Dale. ¿Qué es la cordura de vuelta? Ah, pero me voy a morir acá por la cordura. No, sí, yo me voy tomando todo lo que tenía. Tenía un montón de cosas, chao. Para, hermano. No pueden poner tu nivel de esto y la cordura, también. La niña... Ah, negro. Miráme, miráme. Poné tensión, poné tensión. Ay, qué porquería es esto. Mira cómo me hace, ¡tarado! Ay, 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 cómo carajo era. ¿Qué hace? ¿Me hace mote? ¿Cómo era eso, negro? Ech, ye, ye. Me metí todo, boludo. ¡Sí, man! Hice... Hice todo intento porque de ninguna vez me encontré la cogida. ¿Cómo es eso? son, boludo. Morir por cordura. Por cordura, no tiene lógica, no tiene gracia, no tiene nada que hizo eso. En la vida real tiene que morir por cordura. ¿Qué es esto? Pa, con razón necesitamos repelente. Por cordura. ¿Agraste repelente? Sí. Tirale a esos bichos. ¿Por qué? ¿Por qué tropeaba algo? A ver, investiguemos ¿Cómo? Acá hay que poner algo Y nos va a dar un reward Mira, ahora sí que no me muere la gordura Tengo como tres botellas de almendra ¿Tanto? Sí Una acá, ¿no? ¡Wow! ¡Qué reflexión re bien! ¡Wow! Tremendo reflejo tenía ¡Qué mierda haces! ¡Quiero glitchar! Tengo que agarrar algo para dejarlo llorar No hay nada acá al final, entonces No, creo que no lo quería eso Ok, a ver, entonces ¿Qué hay que encontrar para poner ahí? Necesitamos tres llaves para abrir Igual se pueden poner cosas ahí Donde decía Habría que poner... ¿Dónde? Allá Se dice que yo puse una lata Se la llevó pero la devolvió ¿Con la M? Sí ¿Con la M o con la N? No, no, con la M ¡Resumen de este video! Buscar y buscar Para no encontrar NADA BOLUDO BOLUDO No hay absolutamente nada Ah, no hay Ah, absolutamente nada Ve acá, tremendo lugar Para mí acá arriba de la mesa hay que poner cosas Pero no creo Porque si no diría Mmm, me gustaba más la backroom En la que tenés que correr de un bicho, la verdad Si les das de comer te recompensarán De comer, entonces agua de almendra ¿O luego de polilla? ¡Abrí la bocona! ¡Abrí la bocona! ¡Abrí! Yo no encuentro nada así como para meter Acá dice el papel que si le damos de comer Nos van a recompensar Ahí tenemos los bichos que yo quería encontrar Así que vamos a ponernos esto acá Le iba a dar el coso a este Pero me lo comió El coso pelas polillas Pero dale Ah Me lo comió ya, no tomo más Estoy seguro que no es Pero dale con la F, bro ¿Ves el nivel? ¿Oguís? No, 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 pará que yo tengo Apará que yo tengo Apará que yo tengo Apará, acá tenemos ¡Puah! Se lo llevó, creo ¿Socó? ¿Yo qué será eso? ¿Todo? ¿Aquí va? Una Necesitamos tres Tienen que dar más cosas polillas Acá hay más Acá hay más O que sé que vienen unas bolillas No entiendo, pero bueno A ver Solo Solo falta uno ¿Ok? Le pusiste uno Yo tengo, yo tengo Sí Ufff Ahí hay algo ¡Aaah! ¡Chao! ¡Venid para acá! 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 ¡Venid listo! ¡Nos vamos! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¿Nos fuimos? Tengo algo acá ¿Lo viste? ¿No? Sí, lo estoy viendo Se lo cuidaba él también Bueno, lo dejamos por acá ¡Macho, tío! Sí, la verdad que sí Pará, ¿seguimos en este lugar? Bueno, me da igual Ya está Lo dejamos por acá Espero que les haya gustado Matando a los polillos Atando